Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más aquí estamos en el canal Alphamind y este vídeo, primero antes que empezar, quiero que los toméis pues deportivamente, simplemente porque hay diferentes datos que están en conflicto con este deporte, pero aún así hay que tomar este deporte por lo menos un poco seriamente porque dice algo muy fuerte de que la humanidad podría extinguirse fácilmente en los próximos 20 a 40 años. Y esto es una probabilidad del 90%. Veréis, esto es un estudio que se hizo recientemente en la revista Nature Scientific Reports, ¿de acuerdo? Y el estudio analizó lo que sería la deforestación progresiva, el crecimiento de la población, el consumo de recursos y también lo que serían los niveles de oxígeno que se requerirían de la población con un aumento progresivo. Actualmente la población mundial es de unos 7 mil millones de personas, 7 mil coma pico, pero se estima de que en los próximos 10 a 20 años pues aumenta hasta los 8 o 9 mil millones, o sea un número bastante, bastante alto. Casi ya, casi ya llegando pues a los 10 mil millones dentro de lo que sería pues más de 20 años aproximadamente. Ahora bien, la deforestación agresiva todavía es un gran problema, hay muchas empresas que están ya ahora mismo pues intentando resolver esto, plantando nuevos árboles para el futuro. Claro, esto está muy bien, pero de este estudio pues parece ser de que aunque esto se haga, si no cambiamos nuestras digamos acciones de cómo usamos la madera para muebles, para otro tipo de productos por supuesto, porque actualmente la gente, como la gente se compra más casas, más lugares, incrementa la producción de apartamentos, de casas, pues el consumo de madera viene pues vinculado. La gente se compra más muebles, renova los muebles, casas de madera que se crean pues en muchísimas partes del mundo que son más económicas, o sea que el coste es incremental en cuanto al coste de usar madera para el planeta, ¿no? Ahora bien, la deforestación es impresionante según este artículo porque supuestamente la tierra estuvo cubierta en el pasado, antes de la revolución industrial, por unos 60 millones de kilómetros cuadrados de bosques. Ahora mismo hay menos de 40 millones de kilómetros cuadrados según este reporte, o sea que el descenso fue de 20 millones de kilómetros cuadrados, eso es muchísimo, si os imagináis, 20 millones de kilómetros cuadrados, ¿eh? De bosques han desaparecido desde que empezó la revolución industrial. Ahora bien, el problema por supuesto viene de este punto porque el estudio, el doctor Gerardo Arquino, profesor de Mauro Bologna, ¿de acuerdo? Dice de que si continuamos lo que sería esta deforestación, digamos esta cultura de usar madera para nuestros días a día, pues entonces en 100 años la humanidad perecería completamente, o sea, en 20 años empezaría lo que sería pues un colapso total irreversible, y desde los 20 a los 40 años pues la población descendería muchísimo, pues porque simplemente no habría recursos suficientes, y después en 100 años el colapso sería inminente, donde por supuesto solamente un pequeño número sobreviviría en lugares protegidos con oxígeno generado en habitaciones especiales, porque la tierra no tendría suficiente oxígeno por motivo de la deforestación y la población que haría aumentado. Ahora bien, me repito, tomar esto por supuesto con pinzas porque también recientemente estudios indican que la deforestación también ha descendido, también, muy interesante, o sea que por ejemplo en los años 90 la deforestación era de aproximadamente 16 millones de hectáreas al año, ahora mismo entre 2015 y 2020 la deforestación descendió a solamente 10 millones de hectáreas al año, ¿de acuerdo? Sé que hubo un descenso bastante significativo en la deforestación, pero aún así con este descenso de deforestación, el científico dijo de que como la humanidad no haga un cambio repentino en el uso de la madera, pues simplemente esto no tendrá ningún sentido porque el efecto será todavía posible y dentro de 20 años la humanidad sufriría lo que sería un desenlace bastante potente. Ahora bien, esto es un poco vinculado, fijaros, muy interesante a lo que podría pasar en 2030 y también los e-mails que recibió John Podesta, que fue lo que sería el jefe de la empresa que promovió Hillary Clinton, John Podesta recibió diferentes correos electrónicos por un, digamos, agente de inteligencia de Canadá, supuestamente, ahora me repito, esto es en Wikileaks, por lo tanto, pues en Wikileaks hay todo tipo de documentos que pueden ser falsos o verdaderos, tomarlos por supuesto con, como dije antes, deportivamente. Pues este agente de Canadá dijo a John Podesta de que por motivo del cambio de los polos de la Tierra, la humanidad también sufriría una, digamos, una caída irreversible en los próximos 20 a 40 años, o sea, el mismo tiempo aproximadamente. Curioso. Muy curioso como lo que sería este documento afirma estos e-mails a este hombre de que el cambio de polos está moviéndose ahora mismo a 40 kilómetros por año, aparente ser. Entonces, lo que sería, pues en 10 años serían, pues 400 kilómetros, y en 20 años, pues por supuesto, pues 800 kilómetros, casi 1000 kilómetros de que sería, pues, movimiento de los polos, lo que implicaría lo que sería un cambio total, completo, diferente en el sistema ecológico de la Tierra, que sería, pues por supuesto, un cambio muy agresivo para la Tierra. Ahora bien, esto también viene vinculado con lo que sería un libro que se escribió recientemente, que como estamos hablando de pandemia, pues este libro que se publicó en los años 90 también, afirma algo muy curioso de que el año 2030 será el año en el que una nueva enfermedad atacará al mundo y por supuesto tendrá un efecto secundario muy, muy adverso en la población. Lo que estamos viendo ahora mismo con el bicho actual es simplemente, según este libro, un ensayo. Un ensayo para ver, por supuesto, qué pasará con el mundo. Entonces, Bill Gates también lo dijo, aunque yo no quiero, yo no quiero que esto ocurra, por supuesto, yo no quiero que nunca esto ocurra, pero él mismo dijo en una entrevista reciente con su mujer de que el mundo, pues, dará más atención a la segunda ola. O sea, él mismo dijo con sus palabras la segunda ola y no se refiría al bicho, se refiría a algo que vendría en un futuro distante. 2030 es un año muy extraño, un año muy, muy raro, porque 2030 es un año que simplemente como que algo raro ocurre, algo rarísimo ocurre. Ya hice también un vídeo sobre lo que sería el búnker de las semillas del mundo que cumpliría un aniversario en 2030 también, ese búnker que está en los países nórdicos. O sea, que como que la gente se está preparando por detrás, hay movimientos extraños y también lo que sería, pues, gente que conoce, tiene lo que serían algunas fuentes que sugieren de que 2030 algo ocurrirá en la población o dejarán lo que sería suelto un bicho en la población para intentar reducir la población a un nivel drástico porque, según ellos, tienen miedo de que si no hacen algo con la población, me repito, esto es según lo que serían estos estudios, la humanidad entraría a lo que sería en un colapso total. Y según este estudio de este hombre, de que este hombre no afirmó nada sobre lo que sería un bicho o un virus, simplemente afirmó sobre los bosques, él dijo de que la única forma de revertir esto es de que la humanidad cambie a un método tecnológico completamente diferente. O sea, que cambien a un uso de un material alternativo que no sea madera. Claro, la única alternativa sería plástico o algún que otro material biodegradable creado que podría ser usado en lugar de la madera para crear lo que sería muebles y todo tipo de objetos que la gente use. Y, por supuesto, que la madera solamente se utilice en casos excepcionales para permitir una recuperación correcta. Pero claro, si esto ocurriese, haría falta una inversión tecnológica bastante, bastante fuerte y también las empresas de deforestación, pues, entrarían en quiebra. Por lo tanto, aquí entraría un conflicto económico muy fuerte. Porque, claro, miles de personas perderían su empleo, muchísimas personas. Pero, asimismo, también estaríamos recuperando los bosques. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues, simplemente haces el sacrificio con la menor penalización. Es decir, siempre, ¿no? Cuando hay un problema, ¿qué pasa? Pues, lo que serían los grandes líderes siempre eligen la ruta que simplemente es menos dolorosa para la humanidad. Aunque yo sé que muchas veces eso no fue el caso muchísimas veces. Ahora sí, es un reporte muy extraño, muy interesante. Y, al mismo tiempo, pues, da que pensar. Da que pensar lo que sería el peligro que estaríamos corriendo actualmente con el uso de lo que sería la deforestación actual. El 90% de la población, perdón, el 90% de la probabilidad de que la población entre en un colapso en los próximos 20 años es un pronóstico bastante fuerte. Si os imagináis, 20 años es nada en la vida de un ser humano. O sea, es muy corto. 20 años. Imaginar, o sea, podríamos estar literalmente hablando dentro de 20 años y ver cómo el mundo cambia de una forma radical. Por lo bueno o lo malo. No sé, es que realmente, por supuesto, como dije antes, esto creo que lo toméis deportivamente porque son, me repito, muchos de estos reportes están hechos con intereses específicos. Estos reportes, por ejemplo, en este caso, también están en conflicto un poco con lo que serían otros reportes que afirman de que lo que sería la deforestación ha descendido bastante y hay una gran recuperación de bosques en la tierra. Por lo tanto, es muy difícil entender y saber realmente quién dice la verdad lo que sería, pues, estos reportes. ¿Hay alguien que realmente está honesto o simplemente hay muchos intereses de por medio y simplemente hay una pizca de verdad en todo esto? ¿O estamos realmente yendo a lo que sería una destrucción total inevitable dentro de los próximos 20 años si la humanidad no deja de, pues, consumir madera y si no cambia a un método de, digamos, de tecnología diferente para usar materiales en su amoblado, tecnología? Por supuesto, viviendas, que ya sé que hay muchas viviendas que están hechas con diferentes materiales que sí son diferentes, que no son plásticos, no son ni madera, son componentes químicos que, por supuesto, ayudarían lo que sería, pues, la naturaleza también. Pero aún así, habrá que ver realmente si esto es suficiente para revertir este cambio y lo que sería, pues, la deforestación de nuestro mundo. Ya veremos qué pasa. Por supuesto, en este video de Alpha Minds, espero que este video les haya gustado, como siempre. Y también, me repito, es importante tomarlo solo deportivamente, porque yo no tengo todas las respuestas. Esto fue un informe para que la gente se informe, claro está, y no estoy aquí para decirte que eso o lo otro, ¿de acuerdo? Yo no tengo lo que sería la respuesta a todo en este mundo. Tengo, por supuesto, ciertos puntos de vista que te puedo presentar, como estos reportes interesantísimos. Puedes leerte el reporte completo en inglés, si quieres, por supuesto. Tengo el enlace abajo. Si tienes mucho tiempo libre, puedes leértelo en Térico y ver lo que sería el reporte de por qué esta gente piensa que la población entraría en un colapso en los próximos 20 a 40 años. Bien, y nada más, por supuesto, nos veremos en los próximos videos de Alpha Mind. Hasta pronto.